Esta temporada fueron campeones Bueno, si estás hablando de coles, déjame te digo que mis dos tigres quedaron llorando, de hecho Ay, yo no creo que quedamos llorando ya En el último clásico, el clásico 108, le dio el paseo a los obis Junes Mori, de los cuatro clásicos que lleva, en dos ocasiones ha anotado Y déjame te digo que ha rebasado a tu guiña que solo ha tenido una anotación Falta un día para verlos frente a frente en el clásico 109 En pleno centro de Monterrey, estamos ubicados aquí en Madero, en Cachequina con Villagrán Para que se vengan para acá porque tenemos unas promociones buenísimas Si usted está pensando en remodelar su casa para tenerla bien bonita en diciembre Aprovechen estos días de octubre que tenemos promociones que no se pueden perder y que no van a volver En Plomería García, finaliza octubre con todo Desde hoy hasta el miércoles 2 de noviembre, toda la tienda a 12 meses sin intereses Con precio de contado y te bonifica una mensualidad en monedero electrónico con tarjetas participantes O si lo prefieres, pagando de contado te bonifican un 10% en monedero electrónico Además 40% de descuento en todos los productos Elbex Y por supuesto continúan con precios que nadie supera Sin duda alguna, si estás construyendo o quieres remodelar tu hogar Plomería García es tu mejor opción Están todos invitados para que se vengan para acá Les recuerdo que es en el centro de Monterrey, en Madero, también con Villagran Para que aquí puedan disfrutar de todas estas promociones que tienen Además son artículos Y vean ustedes nomás la fila que tenemos Tremenda de gente que quiere participar Y le vamos a dar la oportunidad De que tiren 3 aros Y atiren uno de esos aros O los 2 o los 3 En el cono que está ahí Se tiene que ir el arro rodando hasta que llegue al cono Y tapos le van a poner el precio 500 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